¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición está dedicada a los argumentos adverbiales o complementos adverbiales. No pocas veces el alumno que se enfrenta al análisis sintáctico se topa con casos muy dudosos en sí mismos. Es lo que sucede con el complemento de régimen y el complemento circunstancial. Es decir, no sabe si ciertas estructuras deben analizarse como complemento de régimen o como complemento circunstancial. De eso vamos a tratar en esta edición. En mi sitio web se podrán encontrar más video exposiciones sobre los distintos asuntos de lengua y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. No pocas veces el alumno que se enfrenta al análisis sintáctico se encuentra con casos en sí mismos muy dudosos. Es lo que sucede con el complemento de régimen y el complemento circunstancial. Es decir, no sabe si ciertas estructuras deben analizarse como complemento de régimen o como complemento circunstancial. Fijémonos en estos ejemplos. Juan se dirige a Madrid en estos momentos. Mi hermana reside últimamente en París. En el primer caso, Juan se dirige a Madrid en estos momentos. A Madrid podemos sustituirlo por un adverbio, por ejemplo, allí. Juan se dirige allí en estos momentos. En el segundo caso, mi hermana reside últimamente en París. Podemos sustituir en París también por allí. Mi hermana reside últimamente allí. Por tanto, si podemos sustituir esos complementos por adverbios, podrían considerarse complementos circunstanciales. Lo que ocurre es que los complementos circunstanciales son suprimibles en una oración. Es decir, son adjuntos. Si se suprimen o no aparecen, la oración sigue teniendo sentido. Ahora bien, en estos dos casos, si suprimimos a Madrid y suprimimos en París, las oraciones resultan erróneas o agramaticales. Juan se dirige en estos momentos. Mi hermana reside últimamente. De manera que, en definitiva, no son suprimibles. Es decir, son necesarios. Son complementos argumentales del verbo, que parecen complementos circunstanciales porque se pueden sustituir por adverbios, pero no son complementos circunstanciales porque no admiten ser eliminados. Incluso en otros casos, estos grupos preposicionales o sintagmas preposicionales admiten la sustitución por un adverbio, como los complementos circunstanciales, y por un pronombre, como los complementos de régimen. El problema reside en la situación que estamos viviendo. El problema reside allí. El problema reside en ella o el problema reside en eso. Dirigíos a mi despacho. Dirigíos allí o dirigíos a él. Esa cultura proviene de los romanos. Esa cultura proviene de allí. O esa cultura proviene de ellos. Además, hay verbos que exigen un complemento directo y, al mismo tiempo, un complemento sustituible por un adverbio. Fijémonos. Puse el vaso en el escurreplatos. Saqué los documentos del archivo. Tanto en el escurreplatos como del archivo pueden sustituirse, como en los ejemplos anteriores, por adverbios. Puse el vaso allí. Saqué los documentos de allí. Y ninguno de estos dos grupos o sintagmas se pueden eliminar porque la oración se volvería agramatical, a no ser que se sobreentiendan, según establece el profesor Gómez Torrego. Es decir, a no ser que los sobreentendamos, no es correcto decir, o es agramatical decir, puse el vaso y saqué los documentos. Es probable que la oración saqué los documentos nos parezca correcta. En el caso de los complementos de régimen, recordemos que son sustituibles por un pronombre o un grupo nominal. Fijémonos. Confiaba en que volviera. El complemento de régimen es en que volviera. Confiaba en eso. Confiaba en esa circunstancia. Habló de ciencia. El complemento de régimen es de ciencia. Habló de eso. Abusaba de su poder. El complemento de régimen es de su poder. Abusaba de eso. Abusaba de esa circunstancia. Se acordaba de que había estado allí. El complemento de régimen es de que había estado allí. Se acordaba de eso. Se acordaba de aquella circunstancia. Se apiadó de él. El complemento de régimen es de él. Si eliminamos todos estos sintagmas, en que volviera, de ciencia, de su poder, de que había estado allí, de él, la oración en la que se encuentran se vuelve agramatical, incorrecta, errónea. Por lo tanto, volvamos a considerar las oraciones que hemos presentado antes. En todas estas oraciones encontramos grupos preposicionales o sintagmas preposicionales. A Madrid, en París, en la situación que estamos viviendo, a mi despacho, de los romanos, en el escurreplatos y del archivo. Grupos preposicionales o sintagmas preposicionales que o bien admiten la sustitución por un adverbio, como los complementos circunstanciales, o bien admiten la sustitución por un pronombre o grupo nominal, como los complementos de régimen, o bien por ambos. Y además, en ningún caso se pueden eliminar porque la oración se vuelve agramatical o, en otros casos, cambia de sentido. Por lo tanto, este tipo de grupos preposicionales, que se comportan unas veces como complementos circunstanciales y otras como complementos de régimen, o como los dos al mismo tiempo, es decir, parecen complementos circunstanciales o complementos de régimen, son en realidad un tipo diferente de complementos. Ni son circunstanciales ni son de régimen. Son argumentos adverbiales o complementos adverbiales. Y es todo. En mi sitio web se podrán encontrar más videoexposiciones sobre los distintos asuntos de lengua y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias por ver el video.